Un poquito de indisciplina en el partido, sobre todo como él decía, que quizás a algunos no le agrada el dirigente, o sea, esas cositas lamentablemente no permiten que un equipo juegue de manera equilibrada. Así es, la armonía en el equipo. Porque exacto, si no hay armonía, es como una frase, me parece que es de Kevin Durant, bueno, de un jugador de NBA, que dice que en un juego de baloncesto, es, o sea, en un equipo de baloncesto, quizás uno es el héroe, pero todos son campeones. ¿Tú me entiendes? Es un juego en conjunto. Exacto, tiene que haber una armonía, tiene que haber un equilibrio. Entonces, si esto no se pone de manifiesto, si no respetamos al dirigente, si no nos acatamos a olvidarnos un poquito de querer lucir, de querer brillar, y hacer las cosas pensando en el bien, ¿verdad?, colectivo, que es lo que ha hecho todo el Crédito Pueblo Nuevo, que han sabido manejarse muy bien desde la banca, han hecho un excelente trabajo. Independientemente de lo que pase, yo lo decía, cuando inició la serie, vaticinábamos una serie reñida, Crédito Pueblo Nuevo, que ha podido sacarlo mejor y aprovechar esas situaciones. Conversaba ahorita con Junior, mientras hacemos contacto con él, si habría alguna novedad para el partido de esta noche, tomando en cuenta la situación de que nosotros no tenemos mañana. O sea, Santa Ana no puede darse el lujo. Para Santa Ana ganar este campeonato, tiene que ganar hoy. Hoy y el lunes. Y ganar el lunes. Y según lo que me informa, hay una noticia no muy buena, es el caso de Richard Junior, que no va a poder jugar, porque continúa con el hombro lastimado. Es algo que, como él decía, no vamos a sacrificar la salud de Richard Junior por un partido, realmente entendemos que su salud es más importante, él no va a estar entonces en el partido de esta noche. Ya en caso de un decisivo, veremos lo que pasaría de aquí al lunes. Pero aún sin Richard Ortega Junior, yo creo y entiendo que Santa Ana tiene el talento para empatar las acciones de esta noche, pero esos factores que yo mencioné van a ser vitales. O sea, la disciplina, el jugar en equipo, pensando en que ellos tienen la herramienta para hacerlo, porque la presión es para Santa Ana. Pueblo Nuevo tiene un gran equipo que ha sabido jugar bien. Y están dominando la serie. Exacto. O sea, la presión es porque si ellos no ganan hoy, pueden ganar el lunes, pero Santa Ana no. Podría darse ese lujo. Vamos a abrir las líneas. Yo quiero escuchar a las fanaticadas que se expresen del torneo, de lo que piensan que va a pasar esta noche, si hoy culmina la serie, si habrá un... Bueno, a mí me gustaría, obviamente, que sea un decisivo el próximo lunes. Así que vamos a pedirle a las personas que nos llamen, 809-725-0505. Yo me imagino que la gente de Pueblo Nuevo debe estar activa y contenta. He visto el trabajo que han estado haciendo los muchachos en las cuentas de Instagram, que han estado haciendo entrevistas, compartiendo con los líderes de cada partido. Y de una manera u otra, pues eso alimenta que las personas se mantengan activas. Así que, desde mi punto de vista, yo me quedo con que la serie se empate esta noche. Si Santa Ana sale a jugar en equipo y a respetar el rol de Joan, que es su dirigente, las cosas, ¿verdad?, salen bien. Ese es mi punto de vista. Claro, así es. Vamos a ver, entonces, tenemos un gráfico de cómo va la serie final. Como ya destacábamos, entonces, Pueblo Nuevo dominando 2 a 1. Mira ahí el arte, esos muchachos están en eso. Ahí vemos los que fueron eliminados para estar en esta gran final. Así es. Entonces, reiterar que 2 a 1 domina la serie, el equipo de Pueblo Nuevo, donde hoy se podrían estar coronando campeones. Dime, Gerard, ¿cuál es tu favorito, Santa Ana o Pueblo Nuevo? No, yo tengo que pagar una serie. Oye, ahora, señores, pero este muchacho es un caso serio. ¿Que Toronto o qué? ¿Y estamos en NBA? No, pero Dios mío. Yo ni nada voy a decir. Bueno, pero hay que ver cuál él dice que es Toronto. ¿Por qué entonces? Pueblo Nuevo, Pueblo Nuevo. No, él dice que el Pueblo Nuevo aquí es Toronto. Eso es lo que él está diciendo. Entonces, Pueblo Nuevo va a ganar, entonces. Claro, porque aquí, señores, pero ustedes dicen algo, que aquí todo el mundo va a Santa Ana, pero los que están tras cámaras, toditos van a Pueblo Nuevo. Sí. Y Amado Curi, que dijo desde el principio que él iba a los dos, porque Amado es de ahí, pero también está apoyando a Santa Ana. Tenemos un contacto. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Amado, ¿qué hago? Hola, Amado, ¿cómo estás? Bueno, estamos bien, casi celebrando. ¿Cómo? Tú estás positivo para hoy. No, tú quieres, una vez, en la entrevista que se le hizo, cuando se iba a comenzar el torneo, dije a Junior Matrellez, Junior, soy yo que llevo el equipo. Ay, 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 ay. Prepárate, que lo tuyo va. Así mismo, tú le dijiste, Junior. Yo se lo dije ahí mismo en el programa. Y como siempre, que él es muy positivo, dijo, no, a mi equipo nadie le gana. Bueno. Yo le dije a ellos, soy tú y tú eres lo cual. Ma, ¿cuál entiendes tú que ha sido el éxito que hemos visto de los muchachos en el equipo? ¿Cuál ha sido la diferencia esta temporada para ti desde tu punto de vista? Bueno, la diferencia que hemos tenido de los demás equipos es que nosotros no estamos deligados. Eso es muy importante. Es el punto principal. Eso es muy importante. En el equipo, cada vez que hay un inconveniente, lo resolvemos como un conjunto. No como quemamos el que manda, quemamos al jefe. No. Nos juntamos todos y le buscamos solución. Ese es uno de los factores que nos ha llevado a llegar a donde estamos. Eso es muy importante. Y así sucesivamente. Entonces yo considero que si ellos toman una cancha o van a los seis, creo que se tienen que previar con algo. Y yo inmediatamente, que termina su juego, yo le tengo su sobre con los que ganan todos los dos. O sea, no importa. Ganen o pierdan. No importa que pierdan o ganen. Ok. Sí, porque ellos están haciendo un esfuerzo y creo que merecen ser ganas para que van a ganar. Claro que sí. motivado a la cancha merecen siempre este juego el sobre de ellos es enorme voy a promover este medio lo que se va a pagar hoy un ejemplo dirá, si gana mil pesos ¿cómo? ay Dios mío repite eso Mau, repite eso si un jugador ajá hoy si se hace como el triunfo el sobre habrá dos mil oye eso, señores yo no le pongo 500 nada más que inspiración yo no le pongo 500 nada más ¿cómo es que Junior le pone? 500 nada más Mau, así no Mau, no te veneno en tu palabra me hubiera gustado que Junior tú sabes que Junior te aprecia mucho eso es checha ese es mi hermano, sabe que es jugando claro que sí los únicos gerencias que se sientan juntos somos él y yo él lo dijo aquí, que ustedes se sentaron la mayor parte del juego y compartimos y lo veo nervioso cuando le estoy ganando y yo suave porque yo sé lo que tengo ¿cómo estuvo él en el juego anterior Mau? él dijo que no aguantaba y se fue él lo dijo que se fue no, eso fue en el juego que perdieron él me dijo Mau, me vuelve de la misma competencia pero me voy Mau, entonces es un motivo es un incentivo extra para los muchachos yo sé que que es algo mira, los equipos profesionales hacen eso también motivan a sus jugadores de acuerdo a donde lleguen así que yo quiero que tú por último le envies un mensaje a la fanaticada porque yo sé que hoy como es viernes va mucha gente a apoyar a Pueblo Nuevo ya Mau dijo que él está listo para celebrar y para dónde iría a celebrar Pueblo Nuevo si ganan esta noche a donde los colaboradores Cafetería Burgo que siempre ha dicho presente Inocencio, Minín de Estados Unidos El Guaro Amado Curi ha aportado bastante al equipo de Pueblo Nuevo Amado de Pueblo Nuevo él me llama y hace su aporte porque hay que darle hay que decir las cosas como son Amado Curi en todos los juegos ha aportado que se declaró que ese es su equipo eso es su equipo Mau por último invita a la fanaticada de Pueblo Nuevo esta noche que vaya a apoyarlo bueno yo te lo voy a decir como lo diría Julio Matri esta noche esperamos a los fanáticos de la zona norte a la arcesita al tabloncillo del chamatín de Porres a apoyar al pueblo que gana gracias Mau Mau es tremendo está muy motivado si claro realmente lo decía ahorita y te lo repito ahora yo felicito ese esfuerzo que has hecho aunque verdad obvio yo soy de Santa Ana pero reconozco lo que él decía que ese equipo está jugando en equilibrio hay armonía eso es lo más importante y hay una motivación extra también claro que también es importante claro que sí así que felicitar a a Mau a los muchachos lo que han hecho hasta ahora pero Mau tú sabes nada personal el aprecio está yo voy a que la serie se empate esta noche así que les invitamos ya para culminar y de ganar entonces por lo nuevo muy merecido no claro independientemente de si ganan pues yo estaré seré la primera en felicitarlo aunque a mi jefe se me va a poner malo porque perdimos allá en Nueva York y aquí yo verdad tenía la esperanza así que hoy todos los caminos conducen al San Martín de Porres al juego número 4 a partir de las 8 de la noche a partir de las 8 de la noche si a las 8.45 tú sabes bueno con qué seguimos Riquel bueno vamos a hablar del torneo de balonceto superior del distrito nacional donde hoy se reanuda la la si el partido entre la primera hora el Mauricio Báez se enfrenta a los Prados y a segunda hora San Lázaro contra San Carlos esto será a partir de las 7 de la noche ¿sabe que tu equipo Gira el equipo de San Carlos ha iniciado muy mal que los primeros 8 partidos tienen récord de una victoria y 7 derrotas yo no sé que es lo que pasa con el equipo mío este año que estamos para la foto y mira se ha estado recuperando en cuanto al apoyo del público en este torneo de balonceto del distrito nacional y hay mucha calidad en el mismo así que vamos a estar pendientes de lo que pase hoy entonces Mauricio Báez y los Prados y San Lázaro y San Carlos que eso es una rivalidad ya tú sabes ese partido va a estar muy bueno independientemente de lo que pase bueno así es vamos a esperar entonces que el equipo tuyo se recupere bueno todavía hay chances pero son 7 abajo que van a ir y cuántos juegos son de la regular son como 18 me parece todavía no no van ni siquiera por la mitad todavía falta un poco nacional del baloncesto U16 Gian Claudio Montero ex seleccionado MVP del baloncesto sin fronteras que se estuvo realizando el pasado fin de semana en Colombia Vázquez sin fronteras de la NBA ese jovencito acabó con la selección dominicana U16 hubiera un partido que anotó hasta más de 40 puntos no ese muchacho si hubo un partido de 42 puntos y este es un torneo que desarrolla había más de 60 atletas y que bueno ver a este muchacho ojo con él porque tiene un talento impresionante y que bueno vamos de hecho a escuchar las declaraciones de él para Álvaro Martín luego de haber recibido el MVP nos acompaña en la rama masculina al jugador más valioso de este Basketball Without Borders para los Cestos y Fronteras 2019 en Medellín, Colombia Jan Montero ya ustedes quizás lo conozcan por competencias internacionales Jan antes que nada ¿cómo comparas el nivel competitivo de este torneo con tu experiencia previa? Bueno lo comparo es diferente porque ya que es un año más que yo y también que son de diferentes países de América de América entera entonces es más fuerte y es más competitiva que la otra competencia ¿y te gustó el tipo de instrucción que recibiste de parte de la facultad de ex jugadoras de NBA ¿te gustó estar escuchando sus consejos? Claro sí aprendí mucho un movimiento nuevo aprendí cómo defender aprendí el conocimiento que yo no tenía antes de venir aquí o sea que si tú tienes que darle un consejo a un chico ecuatoriano a un chico dominicano a un chico chileno que tiene 13 14 años de edad está viendo esto y está pensando yo quiero ser el próximo Jan Montero ¿qué le dices? Bueno que siga trabajando que así como ellos yo también estuve del lado de ellos o sea yo tenía una motivación que era ser como un jugador de dominicana se llama Juan Miguel Suero y yo entrenaba entrenaba siempre siempre y quería ser igual como por George siempre quería ser igual que ellos y entrenaba los mismos movimientos de ellos para la cancha poder demostrarlo bueno pues con mucho trabajo mucha salud quizás estaremos hablando del próximo Jan Montero de aquí a unos 10 a 15 años felicitaciones gracias yo soy Hansel Alberto y te invito a votar por mí para el juego de las estrellas 2019 ¡Gracias!